bien pues ahora vamos a trabajar en nuestro endpoint de crear nuevas notas para que ya podamos integrarlo con nuestro formulario y así se pueden ya guardar en base de datos todo lo que escribamos aquí ahorita está de manera estática entonces el objetivo es crear el endpoint y después conectarlo con react bien vamos a irnos a nuestra aplicación de code igniter 4 y vamos a generar aquí en el controlador una nueva función que se llame create que aquí mismo pues va a ir la implementación de este endpoint ahora yo no me estoy sacando de la manga esto puesto que tú debes de ir a revisar aquí la tabla en donde ya te especifica cuál va a ser la función y la ruta que se va a ocupar para ese endpoint en este caso aquí utilizamos el de create que la ruta debería de ser la misma que de la que vimos en el otro vídeo con la diferencia de que ésta va a ser post la otra y la función del controlador debe de llamarse create entonces hasta aquí ya vamos bien si nosotros queremos hacer una prueba podemos poner this request que jason le pasamos un true para que lo convierte en array y esto podemos depurarlo con kint bien una vez tengamos esto vamos a irnos a nuestro insomnia y vamos a generar un nuevo request que se llame no la diferencia de esto es que éste va a ser de tipo post y va a tener un cuerpo en modo jason vamos a estar utilizando jason para enviar digamos nuestros datos entonces aquí podemos ingresar nuestros datos en forma de jason vamos a poner por ejemplo el título dos puntos vamos a poner cuerpo no perdón título de nuestro post y vamos a poner aquí nuestro body con nuestra descripción descripción de nuestro post algo así bien la dirección debería de ser la misma como ya te comenté según la especificación entonces vamos a copiar y pegarla de este lado ya la diferencia está aquí en que ésta es post entonces vamos a enviar los datos y si nos damos cuenta aquí en la respuesta pues ya nos trae la depuración con kint la cual ya nos devuelve un array pues con lo que hemos enviado desde el front en que sería esto que se encuentra aquí en jason entonces está funcionando correctamente nuestro endpoint ahora vamos a la siguiente parte que es validar los datos bien para eso vamos a irnos a nuestro modelo y aquí vamos a aplicar nuestras validaciones tú podrías aplicarlas también en el controlador pero bueno eso por ser ahorita una aplicación muy sencilla vamos a enseñar cómo realizarla de este lado obviamente ya en aplicaciones grandes pues tal vez hasta necesites aplicarlo en las dos partes uno por seguridad en el modelo y la otra para que cuando entren tus datos realmente vengan con el formato que tú quieres pero bueno el caso aquí es de que solamente lo vamos a hacer en el modelo para eso vamos a aplicar las reglas de validación por ejemplo para el campo title podemos aplicar aquí primero vamos a dar una etiqueta para traducir aquí como título y vamos a darle sus reglas que ahorita para este ejemplo pues simplemente vamos a poner que sean requeridas vale aquí no vamos a necesitar más ahora también vamos a poner aquí el cuerpo que debería de ser algo similar a esto entonces copio y todo de este lado vamos a poner aquí el cuerpo y las reglas quedarían igual bien en los mensajes pues aquí también es importante para que puedan ser traducidos entonces aquí vamos a hacerlo rápidamente por ejemplo para el título y su regla requerida vamos a meterle el siguiente mensaje el campo abrimos corchetes para escapar el nombre del label que en este caso sería el campo título es requerido listo entonces lo mismo podría hacer para el body vamos a poner aquí body y el mensaje quedaría idéntico bien pues con esto ya tendríamos nuestras validaciones como nos damos cuenta si funcionan bien o no pues vamos a nuestro insomnia vamos a borrar aquí por ejemplo el cuerpo del body vamos a darle sent y vemos que no no está pasando nada porque no pasa nada pues porque aún no hemos hecho aquí o ejecutado esas comparaciones entonces vamos aquí a en este caso recoger los valores del formulario con disrequest get json y vamos a hacer uso del modelo para tratar de insertar los datos como digamos esto las validaciones se van a ejecutar en el modelo pues aquí ya directamente haríamos la inserción vamos a poner dismodel insert vamos a pasarle este formulario ahora aquí podemos hacer una negación para si es que llegara a fallar esto obviamente una cuestión puede ser por validación debemos de regresar aquí un error entonces como regresamos un error con el cuerpo adecuado pues aquí ya tendrías que guiarte tú del response trade el cual ya trae varios mensajes yo voy a usar ahorita el de fail validation error ok entonces vamos a poner aquí dis fail validation errors utilizamos este porque van a ser pueden ser varios errores y como recuperamos los errores pues simplemente mandamos a llamar a al modelo y ponemos aquí errors y de esta forma ya nos va a regresar estos errores que se generaron en la validación vamos a ver si esto funciona si vamos acá y volvemos a enviar la petición vemos que ahora si ya nos regresa el estatus 400 si te das cuenta el trade ya te pone digamos todos los los estatus http correctos te pone de estructura y aquí nada más te manda lo que son los mensajes de error no el campo cuerpo requerido entonces si yo borro esto pues también debería de enviar un error y de hecho también el título te envía el error de validación bien pues ya casi terminamos aquí vamos a recuperar si es que si se insertaron pues el identificador de de este nuevo registro y aquí lo que vamos a hacer es utilizar de nuevo el modelo con dis model find le buscamos en este caso el registro con ese id y lo guardamos aquí como por ejemplo note bien así ya nos aseguramos que realmente fue insertado y ahora en una digamos en una práctica correcta pues sería regresar el toda la información de este nuevo registro creado como regresamos eso pues aquí igual buscamos una que se llama respawn created que es esta de aquí y prácticamente haríamos un retorno aquí dis respawn created y aquí debemos de pasar pues el registro que se fue que fue creado en este caso debería ser la nota no que acabamos de recuperar aquí entonces vamos a ver si esto funciona aquí igual podemos bueno vamos a dejarlo así a ver qué que sucede ok vamos de este lado vamos a escribir a escribir nuevamente los mensajes con un digamos esta es una estructura correcta entonces enviamos y ya nos envía en este caso los datos si te das cuenta aquí envía los datos del registro ya con un estatus 201 ahora aquí igual para ejemplificar un poco más pues podemos agregar un nuevo valor aquí que se llame no sé por ejemplo esas vamos a ponerle aquí registro creado correctamente ok y ya ha seguido digamos de todos los los valores de esto entonces nosotros volvemos a enviar y ahora ya tenemos aquí esto y bueno aquí también para vamos a poner aquí una llave que diga de ira por ejemplo y ya tendríamos así un formato preparado más correcto con un mensaje y en este caso ya los datos que fueron insertados bien pues ya quedaría así nuestro endpoint ahora solamente lo que falta pues es ya integrado con react